Muy bien, buenos días. Estamos aquí en Buenavista Quindío con Luisa, Alejandro y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras tenemos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11. Muy bien Luisa, si lo viste como con el esposo de bien. Están creando un vientecito muy chévere, va a ser muy fácil. Solo mantén el ritmo de carrera hacia adelante. ¿Listo Luisa? Con confianza. 1, 2, 3, Luisa, con ganas. Muy bien, Luisa, es la actitud, sigue así. Vamos bien, sigue así, corremos con ganas. Corre con ganas, corre con ganas. Corre tranquila, corre, corre. Muy bien Luisa, esa es la actitud. Narizona. ¡Ven derechos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡Ven derechos. Conecteado. Que tan Luisa y no todo. ¡Ven derechos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Luisa, cómo vamos! ¡Segundo torta, rico! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Vale a drink?